Ideas para el campo En nuestra empresa tenemos dos laboratorios, un laboratorio es el de sanidad vegetal, está ubicado en Cajicá, allí nosotros hacemos todo el diagnóstico de enfermedades en plantas, en agua, en suelo, adicionalmente fabricamos algunos productos de control biológico, todo tratando de que el agricultor tenga un buen comienzo en su proyecto o vaya mejorando el proyecto productivo que ya tiene. El otro laboratorio que queda en Funza es donde hacemos la micropropagación, allí nosotros cualquier especie vegetal la multiplicamos con esta técnica, esta técnica beneficia al agricultor porque de alguna manera nosotros lo que hacemos es clonar unas plantas, entonces les ayudamos a hacer una selección en campo de las mejores plantas que tenga y luego antes de introducirlas le hacemos un indexing en el laboratorio de sanidad vegetal para saber si este material está contaminado o no y lo podemos utilizar para hacer esta clonación. Ya luego de que el material se pueda utilizar porque también lo podemos limpiar en caso de que esté contaminado, lo introducimos al laboratorio. En el laboratorio de micropropagación ya empezamos a hacer toda la multiplicación de las plantas y de allí ya estas plantas, dependiendo de lo que el cliente necesite, hacemos unas grandes cantidades o no, salen ya a unas áreas de endurecimiento en donde las plantas ya se adaptan a un medio ambiente ya más normal y cuando ya tiene raíces verdaderas es cuando ya se las despachamos al cliente a cualquier lugar que esté en Colombia o en Latinoamérica. Una de las ventajas de la micropropagación es que nosotros podemos hacerle la cantidad de plantas que usted necesite sacada de la misma planta madre, entonces obviamente esta parte es limitada para usted si lo hace a través de semilla o de estaca o de otra forma de reproducción o de multiplicación, adicionalmente que por semilla usted no va a poder garantizar la homogeneidad en sus plantas y también si usted utiliza una semilla que no es certificada puede estar propagando también los problemas fitosanitarios, mientras que con la micropropagación además de que el número de plantas es ilimitado, todas las plantas son certificadas, limpias y finalmente usted va a tener esa garantía porque también le hacemos los análisis de suelo y agua, entonces su proyecto va a ir sobre ruedas. Para darle ya un ejemplo más concreto señor agricultor, nosotros cogemos por ejemplo si usted tiene un cultivo de mango, de gulupa, de uchuba, de piña, el cultivo que tenga, nosotros le ayudamos en hacer la selección masal inicial en su campo para de las mejores plantas, las que usted vea que tienen mayor tolerancia a enfermedades, la que tiene un mejor fruto, un mejor sabor, hacemos una selección de esas plantas, con ese tejido vegetal hacemos la introducción al laboratorio, clonamos esas plantas y luego se las entregamos nuevamente para que usted vaya homogenizando su cultivo por lo alto, por lo mejor. Luego de que estas plantas ya nuevamente han pasado todo su ciclo productivo, volvemos a hacer una nueva selección y cada vez vamos haciendo la selección por alguna característica de esta planta, es decir, si inicialmente se hizo por tolerancia a enfermedades, la siguiente vez ya lo vamos a hacer porque tiene mejor peso de fruto, mejor productividad y así lo vamos haciendo de tal manera que usted poco a poco va siendo más competitivo, sobre todo ahora que tenemos estos acuerdos de libre comercio en donde tenemos que tener la mejor calidad, la mejor productividad y por supuesto la mejor rentabilidad para su negocio. ¡Gracias!